hola ahora hola bienvenidos fans de mi game y soy de todos aquí en final fantasy 14 hoy estamos en un vídeo y no estamos en directo porque me estoy quedando sin vídeos básicamente es porque me estoy quedando sin vídeos y hoy no puedo hacer directo pero creo que tengo una horita para hacer un capitulillo así que vamos a jugar una una horita solo las episodios más cortos pero es que confiaba en que se me terminara confiara verdaderamente confiaba en que se me terminara el se me terminara el juego ahora pero no hay posparche así que no puedo seguir bueno qué fecha estamos hoy estamos a 13 de enero 13 de el 1 o le 13 del 1 y estamos con lo de odin tenemos la misión de encontrar a odin esto se superpone esto no puedo ver bueno estamos con la misión de de odin a donde echa desapareció verdad bueno ahora mismo no tengo no tengo una misión no tengo una quest line de de odin pero bueno así que vamos a continuar con lo nuestro con esta historieta de de tal nuestra historieta que consiste en hay que mover las walking sands así que solamente hagamos mudanza mi infilia que te cuentas olí la recolgación de los siones es para nos lo que nos hacemos es irnos de bulta para que no nos relacionen directamente con hulta y podamos mantenernos full neutral todo está bien ahora que hemos encontrado a ver si que nos íbamos a reverentol hemos encontrado nuestro nuevo hogar en reverentol pero todavía queda mucho para hacer y muy poco tiempo nuestro primer paso es asegurar la cooperación del gremio aventureros representados ahí si no fuera por los considerables esfuerzos del de la de los aventureros el original campamento de reverentol nunca habría sido establecido y mucho menos ser fortificado no obstante con la construcción mientras que la construcción tira para adelante lo y los recursos llegan poco a poco parece que ciertamente el gremio requerirá algo a cambio de su apoyo simpatizante a nuestra causa quizás sea sea lo que sea lo que pidan no sé no no lo negaré que por ir para allá nos van a pedir algo le necesitamos más a ellos de lo que ellos necesitan a nosotros sin su asistencia tareas esenciales como asegurar nuevos edificios cultivar relaciones con los mercaderes locales y reclutar aventureros serán difíciles sino imposibles no te tienes que preguntar que preocupar de esas cosas antecedente dice al final y ese men realmente al final si me tengo que si me tengo que preocupar de algo realmente es porque es así porque debe ser preocupante indirectamente quizá donde está tu hermana de verdad sigo preguntando lo que había no sé dónde está la hermana de este tío salía en un momento y dejó de estar donde está la hermana de este tío que me ha obligado a capturar la pantalla en vez de capturar el que cambios la pantalla le he pegado un chip paladazo a ver espera que se me está viendo ahí ahí más o menos ahí dale es que me ha obligado a capturar la pantalla en vez de capturar el la ventana o sea como si no pudiera capturar el juego voy a ver si lo consigo apañar un momento pausa pero voy a hacer pausa pausa mejor pongo la pausa cuando no esté invitado a una conversación pero bueno mis asociados en revenantol tienen alusiones del séptimo amanecer en agradecimiento te estaremos honorosos de daros la bienvenida a vuestra organización por supuesto por supuesto hay algunas provisiones que deben ser negociadas si te parece bien me parece bien señor a no ser que me equivoque enormemente tú eres el conocido como rovecto quizá pueda decir que es un placer conocerte por primera vez por esta vez es un placer conocerte Southborn ha hablado tú en los términos más brillantes robar el 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 reaper era el la maquinita el el magitec robar el magitec imperial y usarlo para infiltrarse en en garlean castrum fue algo que pocos contemplarían y menos aún sobrevivirían siempre serás bienvenido a revenantol esperamos que nos favorezcas con tu presencia eh eh todas bueno muchas veces bien 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 parece que tu reputación te precede rovecto quizá debería eh enviarte a revenantol con tanta prisa como eh primeramente deseaba pero antes eh antes de eso eh eh que has ganado un descanso después de todo has viajado mucho y hay mucho que hacer para ti y para mi haremos pronto eh antes de entonces ten ten cuidado descansas leyéndote un libro que buen chico además a a 8 metros de la mesa y sin leerlo de verdad porque lo estás mirando de lado ¿sabes? estás mirando el libro no leyéndolo eh ah rovecto eh has podido tomar algún descanso eh te pediría que vinieras conmigo al solar al final acaba de venir y eh parece que él tiene algo que compartir con nosotros si solo estaba mirando un libro de lado ni siquiera estaba leyendo sus palabras estás aquí bien eh traigo buenas noticias las negociaciones han concluido y nuestros amigos en el game aventureros han agradecido han agradecido han accedido a proveernos con nuevos un nuevo lugar ¿no? un nuevo recurso y eh material de apoyo a cambio de nuestra asistencia en la defensa y desarrollo de Revenantol eso no nos hace como nos deja no o sea todo el rollo de la neutralidad desaparece ¿no? porque ahora vas a ser de Revenantol los siones del séptimo abonecer eh tendrán un nuevo hogar en Mordona las piedras eh alzantes ni una sola risas mudas eh una victoria amarga si la verdad la verdad sea dicha no puedo negar que eh I had come to look forward and to tratar usted a many gays and many demands no es eso que desde las walking sands a las rising stones eh muy muy poético eso no era lo que estabas haciendo ¿no? eh también tengo noticias que compartir eh expectación de este gran momento personalmente he informado a los líderes de la alianza de nuestros planes y eh todos han dado su soporte su su completo apoyo el general el general Rodan Rauban incluido pero al revés el general Rauban no pinta nada es es eh después me olvida el nombre de la de la chiqueta Nana eh Lálamo Nálamo 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 Más allá de eso he decidido que el tiempo ha llegado para eh no sé qué si que que anunciamos los vestigios de nuestra del velo o sea que rompamos los vestigios del velo de secreto de nuestra orden y nos anunciamos al mundo ¿estás seguro de que eso es sabio antecedente? ¿segura? es una mera formalidad nuestra existencia es probablemente el secreto peor guardado en el orza afirmemos nuestra identidad proclamemos nuestros logros y todo el mundo sabrá para qué están aquí los siones del séptimo amanecer bueno riesgos evidentes aparte sería agradable tener un poco más de reconocimiento y la gente tiene el derecho a saber quién le salvó es mi deseo que este gesto malentone a la gente a colocar su confianza en nosotros les revelaremos les revelaré el gran extenso de nuestro poder sí pero queremos que este poder es para todos y ¿qué hay de nosotros? nosotros no hemos caído nosotros que hemos derrotado a los primals y derrotado al imperio a vosotros mis queridos siones pepados a los desafíos que hay en el en el futuro porque serán efectivamente muy grandes bien que fuertes unidos jamás somos vencidos oh tataru triste tiene que haber una manera que yo pueda espera esa área se dice que es rica en minerales quizá debería preguntar a filamín a enseñarles las básicos de la minería voy a probar a hacer esto un momento bueno ahora no alguna vez te preguntas como lo hace al final me refiero es casi era muy predecible que aparecería como emisario del gremio aventureros momentos después de que expresara mi deseo de estar ahí tengo una tarea para ti me gustaría que enviar estos documentos a Slavborn concierne a un movimiento futuro tente cuidado en el camino y representanos bien Roberto vale momento pausa ya está ha bañado ha sido sencillo solo he tenido que reiniciar como se suele hacer en todos estos casos vale a ver hay que irse para acá a Revenantol no me acuerdo de que es Revenantol por suerte no es el sitio este que está bajo tierra que es el que donde voy siempre lo estaba pensando y digo como si hay que voy literalmente siempre ah pero esto es donde hostia la del puto la del imperio claro claro es el sitio este así que aquí es donde vamos a este debe estar cumpliendo su si la misión principal del juego te estás esperando a ver espera nos vamos a Revenantol al lado del imperio se me dijo se me dijo que esperara un Sion pero no esperaba que fueras tú ha sido hace mucho tiempo Roberto tienes algo para mi toma la carta que nos permite tira para adelante veamos todo todo parece estar en orden que rápido revisar los documentos empezarás con nosotros un tiempo si tenemos una docena más que chiquito este que tremendo va que armadura vale esto me da igual este que tiene inteligencia it's possibly a primal en serio vale mejor este it's possibly a primal how not volviendo al trabajo de una docena de hombres es de broma incluso hasta yo puedo apreciar que un hombre importante como tú tiene poco tiempo para tareas genial no como no importan mucho pero ya que estás aquí quizás tendrías la amabilidad de echar un vistazo alrededor de un nuevo hogar de los Siones ves esa impresionante estructura más allí ese es el lugar fue originalmente construida como una casa para el para el gremio como ves pero bueno si viene con taberna donde los aventureros pueden venir llena sus barrigas con buena comida y las orejas es que esto claro si es la poca peor que walking sand va a ser muy triste si a veces se puede pero imagínate que será un buen lugar como cualquiera para hombres capaces a tu causa te enseñaré eres eres tú roberto siento interrumpir pero tengo noticias urgentes hemos recibido como nefastas bueno como avisos nefastos de gridania parece que se necesita nuestra ayuda una vez más tengo que pedirte que vuelvas a las walking sands con gran velocidad en serio he hecho hasta aquí para eso todo está bien camarada y el bigotito nazi que no te había visto yo no puedo decir que si bueno que no me mole tener detalles pero bueno que no es tiempo es momento para una lección no te preocupes todo estará bien y cuando vuelvas lo dejaré todo listo vuelve tan pronto como te parezca necesario se vuelve a walking sands para luego ir a no sé dónde madre que me parió habla con tataru ay bueno va iremos desde horizon a pata ay no le he dado a me he salido os acordáis cuando iban dando a todos sitios por ahorrar dinero ahora sería miles de monedas más rico pero volando más rápido entiendo por definición parece más rápido tataru un mensajero de twin other vino desde las walking sands cuando estabas en bordona si estaba no estaba atenta de su conversación con el antecedente pero parece que el rostro que después antes de que pero vi el rostro o sea el aspecto de su rostro antes de que de que se fuera algo claramente no está guay joder acaba de entrar un puto bicho podría ser que el ixal que los ixal hayan invocado a gauda otra vez o quizá las fuerzas imperiables o quizá las fuerzas imperiables han visto han sido vistas de sprout sea lo que sea estoy bueno a garuda ya la hemos cargado me la mató gana estoy claramente seguro que no es nada que no puedas manejar ahora ve el antecedente me sigue el bichillo ese asqueroso que se oye como un no me la misión indica ojalá sea Odin Odin no lo hemos matado sabía que este día vendría a pesar de que arrecé para que no fuera pronto tenemos razón para creer que otro primal o una entidad que se parece a uno ha sido invocado en gridania será titán no es falta titán este no se que dice nunca tío es garuda en serio me temo que mogulsward como a pesar de que había esperado que los mogulsward tanta tontería suficiente dicho este disturbio requiere una completa investigación nuestra presencia ha sido solicitada por la comandante gelua el comandante gelua está esperando en others nest vete rápido a gridania roberto ida y papalimo te encontrarán allí que vayas en la luz del cristal pero es garuda antes eso no pero ya garuda ya la ha matado bueno pues lo que haya que hacer será garuda otra vez no garuda no estaba en gridania ni de coña hostia este se hostia hostia es evil roberto eh voy a hacer una foto oh ha sonado ahí el click momento que la pase bueno no se parece tanto si la miras así le he dejado de mirar oh que hecho madre del amor hermoso hay no se no es usar comandos tío estoy quedando muy mal educado simplemente mirándole pues me he gasto muy mal que flipao estoy manteniendo una clara conversación oh ha mirado para otro lado oh ah oh 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 Bueno, ha llegado mi hora de irme Que le vaya bien a este Buen señor, supongo Que me ha dado miedo Vale Ah, vale, claro En la zona esta Un placer verte Como siempre, Roberto Gracias por Responder a mi A mi invocación, a mi petición A mi llamada Seré franco No podría pensar en nadie más Cualificado Ah, pero nos estamos yendo de madre Permíteme explicarme Esto lo de siempre El que me dé más Intelligence Y si no, pues yo que sé Skill Spear No Direct hit rate Supongo, no sé Da igual Heal to the king Cupo ¿Cómo? What's up Hello Es que es Ingridania No hace mucho El Mogel Cupo Cop Visitó El El nido de Adder Para solicitar una adiencia Con el Antí El viejo El anciano Sidsir No sé qué De semillas Semillero Habló de una amenaza inminente A todos los Mowrys No, a todos Los mogels Todos los Mowrys Una que impediría Que voy a impedir De entrar O sea, que no Que pondría en peligro Al completo Doce bosques Si se tira Para adelante Has probado Ser Un embajador Con los silfos Así que Habla tú Con los mogels Ah, son los mogels Los que están Invocando Una bestia Terrible, ¿no? Lo tendrás que escuchar De Cuplocop En sí mismo Te espera En el Con el Antiguo Buscasemillas En el Lotus Stand Va a ser un Rey Mowry O algo así Esa movida Existe Es por ahí, ¿no? Sí Este es el La zona esa Esos tres sillones Ya han llegado, señor Quizá te pueda Puedo introducirte A ver Invitarle, ¿no? O proceder Al Aquí es donde Escuchamos la primera vez La historia De esta gente Claro No sé El estanque De loto O algo así Hombre Canisina Canisina Ay, Dios Por favor Tienes que detenerles Pero no debes Matarles No son malos Mowrys Solamente están Malentendidos No están guiados Sí Que no Cálmate Cuplo No puedes ver Que No tiene ni idea De lo que estás hablando Cállate Coño Por favor Disculpa Su atrevimiento Hermana Estoy muy agradecido De que hayas venido Roberto Y Sobre tal noticia En verdad Gridania No puede esperar Más que un O sea Un mejor aliado Pero No hay duda De que De por qué Te hemos invocado Nuestro amigo Cuplo Cop Nos ha traído Noticias De un No sé De un Nuevo desarrollo Imprevisto Parece ser que El Gran rey Mog el Mog Doceavo Ha vuelto A Orza Duodécimo Doceavo Doceavo No existe El gran rey Mog Mog el Mog Una cosa curiosa De saber Ya lo sé La verdad Sea dicha Ni siquiera yo Puedo imaginarme Que es una figura Genuina De la historia O alguna manifestación De la mitología Mowry Cuplo Aquí nos hará El informe Hace mucho tiempo Los Moguris Servieron a los Dioses de los Tielos Está bastante Bien ahí arriba Muy bien Había un rey Moguri en Final Fantasy 9 Había un cielo Moguri Bueno no Era un cielo De chocobos Y un Moguri Gigante Era un Moguri Gigante Un chocobo Gigante Era un Moguri Gigante ¿Verdad? Que era el rey Moguri O algo así Bueno Se está de puta Madre Y o sea Realmente había Vale Que había vino Infinito Debido a esto Posiblemente Por culpa de la última parte Los dioses Eventualmente No se quedaron No contentos Con que Seguiéramos Por ahí Dando vueltas Lo cual hizo La vida Muy difícil Para los Para los Moguris Así que el rey Mogul El gran rey Mogul El buen rey Mogul No gran El buen rey Mogul Mogul Un décimo No tuvo décimo En su Que su viva Nombre viva Por siempre Decretó que el tiempo Venía Ha llegado Ya el momento De pírarse El reino De los hombres Tendrán que Sufáis No se lo que es Como rendirse Así que Todos los Mogulis Hacer hueco Los Mogulis Vivirán allí Por desgracia Los dos reinos Están Perdón Están tan lejos Que no podíamos Simplemente Volar seguramente Hacia abajo Pero el buen Rey Mogul Mog Un duodécimo Que su nombre Que su visión Futura Siempre sea Alabada Sabía exactamente Que hacer Tenía una cuerda La cuerda Jamás Trenzada La cuerda Larga Jamás Trenzada Así que Ginoblet Hell Que la sustuvo Mientras toda su peña Bajaba Ah Vale Y ese que va arriba Al mundo de abajo Y eso es porque Los Mogulis Llegamos a este mundo Todos nuestros Excepción Del buen Rey Mogul Mog Un décimo Duodécimo Que su sacrificio Valiente Nunca se ha olvidado Él se quedó En los cielos Así que Los Mogulis Pudieran Vivir en paz Este token No ha permanecido En los cielos Por lo que puedo entender Esa es la razón Por contactar Con nosotros Apuesto a que A toda la cuerda O algo Bien pensado Me recuerdo El problema Que Que ¿Me puedes recordar Cuál es el problema De que vuelva a Gorza? El problema Es que ha sido Invocado Es nuestra Que el buen Rey Mogul Duodécimo Duodoceavo Sin capaz de decirlo Estuvo décimo No lo sé Se ha manifestado Por medios Que emplean Las bestias A invocar Sus dioses Espera Me está diciendo Que una Una maraña De Mogulis Con un montón De cristales Realmente Han deseado Tan fuerte Que el pavo Simple parecido Eso funciona así Lo que no puedo Lo que no puedo Es porque Ni siquiera Se esforzaron Lo que no puedo Ni pensar Es como se esforzaron Con Garuda Temblando Y el arma De la última Destruida Que nuevo Que nueva amenaza Podrían haber Podrían haberles Hecho domar Tan drástica medida Quizás No sea La respuesta Dos veces En Dos veces En la última Media década Eorce Ha sido Estando al punto De la destrucción Solo para Ser Perdonada En el último momento Por Unos pocos Héroes A vosotros Que Bravamente Habéis Este último periodo De paz Sin duda Parecerá Un Respiro Pero Para aquellos Que no tienen El poder De defenderse Que fueron Perdonados Por otras Gracias Simplemente Esta es la calma Que precede La tempestad Creo Creo que La guardia Bogle Tiene miedo De lo que Vendrá El mañana Y eso Es lo que Ha hecho Que Eh Y puede ser Que lo que Venga Mañana No se Quite Tan rápido Como lo que Se quitó En el pasado Que ese miedo Les ha llevado A A Llamar A un Gran Poder Los Mowrys Tenían Miedo Llaman Al Rey Mowelmog Eh Si Que ya Han llamado A alguien Que proteja A los Suyos Y Y Tal Te aseguro La guardia Mowel Eh Solo quiere Proteger El bosque De los Extranjeros Pero Desde el Rey Desde el Retorno Del Buen Rey Mowelmog Eh Duodécimo Doceavo Yo que se Eh Que su Gran Gracia En Nuestros Corazones Eh Con amor Eh Han empezado A Eh Decaria Wey Que sí Para adelante Como las Silphides Que invocaron Que no Que invocaron A Ramud Bueno Las Silphides Nunca llegaron A invocarle Eh No No Les 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 Convenciamos Para que no Lo hicieran No podemos Eh Eh Ignorar la posibilidad De que esta Entidad Este influenciando A los Mowel A los Mowris De manera Similar De un Primal Hemos llegado A O sea Compartimos El mismo Eh Eh Concer ¿No? El mismo Miedo Eh Quien sea O lo que sea Que el rey Sea Eh Eh Creemos que Tiene Es como una Gran amenaza Para los Mowelkine Eh Y también A Gridania Por eso Os hemos Preguntado Rebecto Eh Enfréntate Al rey El buen Rey Mowelmog Eh Duodécimo Y Eh Sácalo De nuestros Mowri Hay que matar Al Mowri Este gigantesco Hay que ir a matar Al Al Mowri Este El santuario De Mowel Guardia Y Su liga De señores Eh Si es un Mowri Como va a ser Malo Si Que tienes Pa'lante Uy Se ha hecho De vía Fíjate Así a mitad De tal De pronto Supongo Que habrá Que ir A hablar Con el Enray Mowelmog Duodécimo O doceavo Es duodécimo No Me suenan Mal ya Las dos No me suenan Bien las dos Me suenan Mal las dos Eh Vale Uh Este sitio Bienvenido Robecto Bienvenido Eh Tú tienes Que ser El que se Enfrente Al buen Rey Mowelmog Duodécimo En este Eh Eh Gran Confrontamiento Eh Otros Seminatos Elementales Estoy seguro Que sabes Que los Mowris No son Eh Una Raza Porque De naturaleza Eh Converigerante Pero Eh Sudekin Visado Osea Si Que Que si Que 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 Mal El Moguri Este Mal Si Le pegamos Rápido Y Rápido Y a la ceja Directamente Antes de que Más daño Se ha hecho Hasta Que te prepares Y le metas Le meto Eh Osea Cero Has elegido Regicidio So you Have chosen Violence Uh No sabía que esto me daba la vuelta Olé Venga a ver Regicidio Eh Was S S Si Vale Si Esto será una Una raid Estas No Bueno si Piedra llaves Encantadas El mismo método Utilizado hace Cinco años Cuando el rey Fue invocado A Orsea Fue con gran Eh Reprensión Regret Es como Remordimiento Que Vamos Bien Cuplo cop Eh Fio en mi Que siento Si Que se le ha dado La fe De los De las Piedras De los Mothers Guard Vale Si Bueno Que te daba como Miedo De ir Palante De pensar Que estás Influenciando A su Señor No es Ni hija De Cuplo cop No Ahí está Un recto Vale Pero entonces No puedo Hacer la Modilla Esta Todavía Habla Con Cuplo cop Tiene que haber Alguna Hay que ir Al Lancer Lancer Squild Vale Que es esto El Conjurer Squild Señora Vístase Ah Vale Hay que pasar Por todo el Mercado Madre Mía Esta es la que Digo yo Y parece La comarca Pacífica Gridania Por desgracia Un Antiguo Y anciano Dios Mowry Dios Rey Mowry Está a punto De Darles Pal pelo Supongo Eh No Por ahí Es para abajo Ah Aquí quieren Barco Cuplo cop Oye Este Mowry No dice Cupo Al final De sus Frases Es de Mentira Eh Como ha ido Cupo Oh Te ha dicho Sobre eso Eh Bueno Si verdaderamente No hay otro camino Ant lo ocupo Eh Toma el ferry A su limpie Te voy Para adelante Ah Ah Vale Tú me puedes Vale Si Hostia Oh Le están Haciendo Bun Y Los Mogurazos Esos Tengo Una Putacha Ese Eh No te atrevas A mentirme Cupo Dime Lo que Está Sabemos Yo sé Lo que Estás Planeando Y no Te permitiré Hacerlo Abre Vuestros Ojos Cupo El rey Nunca estará Satisfecho No importa Cuántos cristales Le llevéis No Vamos a matar Mogurís Eso es ilegal Te ofrecimos Una Opción Y eso es como Nos lo pagas Consorte O sea Ayudándote Este El alafel Los imperiales Gridianos Ilfos No eres Diferente Del resto De ellos De hecho Eres Peor Cupo Traidor A los ¿Por qué Llueve Ahora? Traidor A los A los Mogurís Eh Tracción A la Corona Suficiente Cuplocop Responderá Por sus Crímenes Pronto Eh Así como Desafiar El rey Al buen Rey Mog El Mog Décimo Que el rey Eh Que por siempre Reine Cupo Ha llegado Algo ilegal De no Poder matar Estas cosas O sea Se ilumina el bastón Que bonito Ha sido eso El rey Planea Purgar Todos De sus Enemigos Cupo Tenemos que Pararle Antes de que Sea demasiado Tarde La entrada De A Thumbcatch Está Muy Para dentro En el Bramble Platch No se que Es eso Si miras Allí Puedo Unificar El Guard Pero Bueno La Protección Pero Atento Al Loro La Guardia Mobile Ha puesto Trampas Para Traer Bestias Encantadas No puedo Esconderme De ella Así que Tendrás Que Protegerme Cupo Escorta A Cuplo Cops A salvo A la Entrada Del Guarder Fallarás Si le Defiendes O si Te mueves Muy lejos Entonces Lo verá A este Montpia La Madre Me Parió Una Esta De Protección ¿Pero Viene O Toco Ir Yo Vale Ah Pero Viene ¿Viene o no Viene? Viene 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 Pero Tiene Barra De Vida ¿No? ¿Dónde Cojones Hay que ir? Ah Ahí Ah No Un malevolente Fungo Claramente Era lo que era ¿No? Un malevolente Fungo Eh Sois niveles Muy bajos ¿Podéis pasar De mi? Supongo Solo me atacarán Los monstruos Tochos Eh ¿Dónde está? Ahí Oh Ardillas Malevolentes Ardillas Que no le pegáis Al mogurito Este Se me va a morir Ah Un galago Violento Ah ¿Pero qué haces? Pero que no le tires Cosas al mogurito ¿Este se cura? No se cura Se cura al final De cada movida Vale Vale Bien Ah Una Abejasaurio A dos Abejasaurio Ese se muere Ese se muere Resiste Muguri de mierda Debe Debe sobrevivir Debe sobrevivir Eh Oye Hostia Me va a caer Buah Estoy silenciado Estoy silenciado Vale Curamos un poco Sí, sí Cura, cura, cura Cura Que me da miedo Todavía nos sale aquí Un Un dragón La barrera Aquí estamos No ves más bestias ¿No? Vaya Estás listo A enfrentarte al rey Entonces Quédate cerca El ward Alza tu mano Y concéntrate Entonces Aquí Como si cuando te Quedas con el Eterito Habría el camino Para ti Pero no De momento No es un O sea No es una raid Conjunta Será otra cosa No será Un boss De verdad Es que el rey Mowry Tiene una pinta de El resto Está de ti Vale, sí Ahora enséñale A esos Mowrys Idiotas Y envía Y envía Al rey A ver Donde vino Pero no es tú Es porque este es traidor Ah, vale Pues sí Vale, sí Hay que encontrar Hay que enfrentarse A este Maremoto Hostia, es difícil Bien Entonces estas son las Que tengo hechas Vale Venga Por parante Y ahora hasta que salga Voy a ir a almorzar algo Vuelvo enseguida Un segundito Y ahora hasta que salga No es brilla No es brilla Como he jugado No es brilla No es brilla No es brilla Actado No es brilla No es brilla Klavoz No es brilla D назcala D No esıyla Para la Al No es brilla Y ya está. ¡Eh! ¡Empezó! Toca pegarse. Ah, pero es solo el boss, ¿eh? Cuidado que no hay imprevia. Es el boss y ya está. Pues son buenísimos. ¿Cómo vamos a matar al... Ah, que hay que matar a los guardianes. Ah, vale. O sea, que realmente no hay un... Bueno, de momento es solamente un Moguri. Ah, esto es alejarse. Esto es alejarse. Para que no... Compartamos daño. No, no puedo echar tema. No mal. Cuidado. No, estamos fuera. Tío, ¿cuántos de estos hay? ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Esto se puede matar? ¿Se puede? Ah, no, no se puede. Ah, ¿esto curaba? ¿Esta movida curaba? ¡Ah! O sea. Ah, ¿eh? ¡Dios! ¡Esto grande! Ah, tiene letra esta canción Ah, sí Hay una canción del King Mogul ¿Es la primera canción con letra? No, bueno Con letra que no es en latín Antiguo, ¿sabes? Cuidado Ojalá saber lo que hice, luego me la veré Parece Parece This is Halloween Parece un arrangement De This is Halloween Imposible no verlo ¡Ay, no te acerques a mí! ¡No! Eso se parece Literalmente un arrangement de Ah, me ha cancelado el hechizo ¡Me cago en la madre que me parió! Miren que mis camaradas son capaces de hacerlo todos solos Porque, joder ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, uh, uh! Que los otros explotan también Vale, ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, hay que alejarse de ellos! ¡No, hay que acercarse, hay que acercarse! Para compartir daño Vale, vale, vale No, es acercarse, ¿no? Alejarse Es acercarse Cuando es la flecha hacia adentro es acercarse Se puede aflar, tío No, no solo a ti, no, nunca ¡Vamos, monilla! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Ah! La gente se mete en esto Esto es bueno No, es ni de coña O si es Alvanizar Se murió Pobredito ¿Tan tristes? Se vengarán, ¿eh? Claramente ¡Ah! Bueno, me lo llevé ¡Uh! ¡Lo has hecho! Nuestro gran rey Mogelmog Un duodécimo Que su alma Descanse en paz Ya no existe ¿Me vas a decir algo Que nos has traicionado ¿Tú o qué? Eh Empiezo a pensar Que hubiese pasado O sea Me tiembro al pensar Lo que hubiese pasado Si no hubieras parado Al Mogelsgar De lo que hiciste Gracias, Roberto Quizá ahora Se den cuenta De lo que han hecho Y dejan de Jugar una Un cuento De hadas Tente claro Que el jefe Bueno, que el jefe Tendrá Palabras para ellos También Tendrías que ir Y decirle a Pugni Pak Que el rey Ya no existe Cupo Está en el Campamento Raya Tranquilo No sé qué Vale Y así se relaja Ok Voy Bueno Va a seguir un poquitito Pero No mucho más Bueno Pues Matamos al rey Mogel Terrible Terrible en realidad Quisiera un Mourito No Quiero decir Pensaba que todos Habíamos como dado Por hecho O sea Había como una concesión No escrita De que esta gente Era buena Me sorprende Que no sea así Si eres adorable Eres malo Pues A ver Tiene su propia canción Y lo que tú quieras Pero yo que sé ¿Te enfrentas Al rey Moury En normal? Porque yo me enfrento Directamente en hard No sé si existe en normal A lo mejor si vienes aquí Pero es que aquí no he venido En ningún momento Me cago en mi puta madre ¿Qué hago yo Caminando Como un Tonto Si tengo que volar? Tío Que feo Que feo Efecto De los rayos Creo a mis Mis oídos El gran rey Mog El Mog Do décimo En su magnificencia Virtud Sea un ejemplo Para todos nosotros Ha caído Todos los Mourish Te deben Una Acupo Pero ¿Por qué Es que era malo? Me temo que Rhea O sea Congratularte También Os dejaré hablar Sin interrupción De las propiedades De los Primals Tu gran servicio En Doce bosques Y sus Mogurís No será olvidado Roberto Mi hermana Sin duda Quiere oír La historia De tu Gran victoria Del Hombre Que La boca Del hombre Que lo hizo posible Por favor Vuelve a Lotus Sands Y cuéntale Todo lo que ha pasado Con todos los detalles Y refrescar la memoria Aún frescos En la memoria Estoy convencido De que era una De que era De mentira A ver Lo voy a comentar Por aquí Ya lo he comentado Que la canción Del Rey Moguri Es un destripe De De esto O sea Es This is Halloween O sea Es que Todo A partir de ahora Desarrollas Un Miedo Irracional A los Mogurís Y los Los temes A todos Señora Vale De color Que color Llega usted La armadura Podrías empujar En plan Pum Nivel 9 Pobrecito Que pipiolo Pobrecito no Pero yo que sé Acaba de empezar Su historia Es joven Me queda mucho Por vivir Eh Pa 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 Nunca olvidéis Que por mucho Que Que las historias Nos lleguen Y por mucha profundidad Que tengamos Si veis una Hay que dar Permiso Vale Eh La madre Que Ah No es por ahí Por mucho Que se emocionen Esas historias Los juegos Japoneses Siempre Son machistas Si Solo vamos a contarle A esta señora Esto lo tengo Atuneado Si Solo vamos a contarle A ella Lo de Lo de esto Joder Se ha hecho de día Y se ha dejado De llover Que clima De más raro Hay en gridania Desde luego Esto parece Que efectivamente Pos parche En plan Tercera semana Va Pues añadimos El rey Mowri Que te cuesta Una mierda Y ya tienes Tres misiones Para entretener A la gente Roberto Has vuelto a nosotros Eh Sin herida Y victoriosos Eh Tengo dos Razones Para Para sentirme Agradecida Eh Puedo Preguntar Muchas Preguntas Remanecen Sin responder Eh Si serías Tan amable De Disculparme Eh Me gustaría Escucharlo Todo Todo lo que Ha ocurrido En Ton March Pues Un Mowri Muy grande Y lo mate A putazos No tiene más Entonces es como Me temía El rey Verdaderamente Es un primal Pero Realmente No lo es ¿No? Me refiero Los Mowris No le Adoran Eh Por una vez Ni siquiera Es un dios Para ellos Eh Suena como un primal O sea No suena como un primal Que jamás había oído Esto es importante Entiendo ¿No? Que Eh Los Mowri No es un primal No es Primal Porque No le Adoran Todos Y Eh No Es Un Dios Entonces Quizá La Culpa Yace en la definición El hecho Remanece Que Una combinación Del poder Contenido en los cristales Y la fuerza De su fe colectiva Los Mowris Eh Llamaron Llamaron Un ser Cuyos Cuyo derecho No existía Vale Si Que Porque O sea Es lo típico Que sale a veces En 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 películas Y movidas Así Que es como Creían Bueno Es la gran calabaza De Es la gran calabaza De 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 la movida Este La gran calabaza De Milhouse Es que Los Mowris Creían tan fuerte En este desgraciado Que lo han traído De acuerdo a la definición Quizá no sea un primal Pero la manera De su manifestación Sin duda Era lo mismo O sea Una raid Lo que significa Astianos Todo este Toda esta movida Parece ser su Su obra Cupopo Dijeron que Un hombre Ah vale Fueron los astianos Flechita Astianos Astianos Didit Un hombre Mascarado Les dijo Como hace mucho tiempo Pero gridania No es lugar Para hombres Mascarados Y nunca Preguntaron La puta Que me parió Como Cuantos Más van a engañar Con sus regalos Tentativos A muchos Me temo Mientras haya Parangons Paragons No se Lo que es eso Para encender La llama Los Tontos Construirán La pira Y los cristales Y cristales Para alimentar La llama Incluso De que visiten Visitas de primal Un pensamiento Sombrío Pero El que hay A veces me invento Lo que digo Quiero decir Yo leo algo Que más o menos Me coincide La parafrasis Me lo invento No ponía lo que hay Pero Mis Corazonadores Gracias Roberto Ya la información Que nos has dado Ya en este momento Ya se ha demostrado Que es No tiene precio La gran Tenemos mucho que discutir El mariscal De la gran serpiente Antes de que Tires para adelante Mi señora Tenemos ¿Qué te parece Si discutimos El otro asunto El asunto Del que habláis Ha sido Ya establecido Los tiones No quieren apoyo No se quedaran Sin apoyo Vale Que se envidiaremos Movidas Entonces Contamos con usted Mi señora Mientras Ida y Y yo Nos quedamos A discutir Los A estados Particulares Con la vieja Bueno la vieja La antigua Busca semillas Vuelve a las Volking Sands Y dale el antecedente De lo que ha pasado Ok Vale Pues lo vamos a dejar aquí Este episodio ¿Esto es santuario o no? Pues nada De hecho Vamos a ir a Vamos a ir aquí Vas a terminar esta misión Y Y no empezar la otra Si volando Vas más rápido Sin duda Pues ir por arriba Esta misión No se ni cual es El 10 Uy Baja 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 No se bajar Ayuda No se bajar Creo que ya no puedes saltar Con el chocobo Si sueltas Si saltas Vuela Va a estar una poción Porque puedo Bien de verte Sano y salvo Roberto He recibido las noticias De Ida y Paparimo Que te has cargado Al rey Mog el Mog 12 Pero Quería esperar A escuchar Tu versión de la historia Así que Se lo cuentas Y así que Fue como se decía Invocado de la misma manera Que para las bestias tribales Y para los hacianos Infortunadamente Este incidente Al menos sirvió Para Recordar A la antigua Bueno A la vieja Antigua Semillera De nuestra utilidad Su Ofrecimiento De ayuda adicional No podría Venir a mejor momento Y gracias Roberto Vale Y ya nos vamos a hacer La siguiente misión ¡Hala! Eso Debería ir aquí Bueno Da igual la experiencia ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiosito ¡Hala!